Ahí estaba José Ríos ya, el empate para Caguazú, antes Sobaldo Duarte abrió la cuenta. Rogerio Leishwage, el brasileño, 2 a 1, ganaba el rayadito. Ahí estaba José Ríos ya, el empate para Caguazú, antes Sobaldo Duarte abrió la cuenta. Rogerio Leishwage, el brasileño, 2 a 1, ganaba el rayadito. Triunfo en la calle, ¿no? Ya el ascenso del 4-5, San Lorenzo ganó, Colegiales era el que no podía alcanzar todavía. Y además independiente de Campogrande que perdió en Franco. Y acá ha llegado la apertura. El único gol del partido finalmente el de Rogerio Leishwage. Este es brasileño. Y acá va a llegar, fíjate el golazo de Rogerio, el brasileño. A ver, con mucha categoría. Golazo. Rogerio Leishwage. El 1 a 0. 1 a 0. Estaba parejito hasta ahí, en la etapa complementaria aparece Rogerio Leishwage. ¿Es brasileño? Sí, es brasileño. Muy bien. Qué gracia. 952 está antes. Y uno más. Y el cuarto gol lo hace otra vez Rogerio Leishwage. Para el San Lorenzo, 4 a 0. 10 puntos para el rayadito, al igual que el River. Segura y le alcanza Cerro de Franco en la punta del campeonato de la división intermedia. El único gol del partido lo marcó Rogerio Leishwage. Ahora, y le alcanza Cerro de Franco en la punta del campeonato de la división intermedia. El único gol del partido lo marcó Rogerio Leishwage. El mejor gol de la semana. Pero después va a llegar nuestra reacción. Lo vamos a dar vuelta. Segundo tiempo. A Piachere. Rogerio Leishwage. El mejor gol de la semana. Pero después va a llegar nuestra reacción. Lo vamos a dar vuelta. Segundo tiempo. A Piachere. Rogerio Leishwage. Dos equipos que muchos años estuvieron en la primera división. Sí, son equipos de primera. Y ahí está San Lorenzo otra vez. Nuevamente Rogerio Leishwage. Dos a uno ganó el Deportivo San Lorenzo. A ver, estamos con trece. A seis de la punta. Cerro de Franco, diecinueve. No le pidió la gente de San Lorenzo. Y Peña, dieciséis. River Cartagena. Tenía lo que debuta, gana. Sí, y se cumplió con él. Se cumplió. Muy bien. Aquí va a llegar Rogerio Leishwage. Quiero aclarar algo. Le has pasado a preguntar si era brasileño. No es brasileño. No. Es de Santa Rita. Es paraguayo. Pero evidentemente tiene, bueno... Bueno, hay una influencia, ¿no? Sí, totalmente. Brasiguayo, como se suele decir. Sí, él nació aquí en nuestro país. Habló un perfecto guaraní. Le encanta la mandioca. En las buenas y en las malas. Sí, señor. Siempre rayadito. Muy bien. Con todo el respaldo del público. Un a cero. El único tanto lo consiguió Rogerio Leishwage. Que vuelvo a aclarar, no es brasileño. Todo el mundo piensa que es brasileño. No, no, no. Él es paraguayo. Muy bueno. Bueno. Como a tereré el engaño. Gracias. Gracias.